Vamos a lo que viene siendo empezar, Rasu, gracias a los 10 besatos compañero. Vamos a ver si conseguimos ganar esta liga pómico. En fin, he ido a curar y me he dado cuenta que había dos putos barcos aquí. En teoría esto debería ser la maquinita para darnos estáticos, o las maquinitas. Para los que no visteis el episodio de optimización, cogimos un cristo y medio de estáticos. Desconozco si habrá alguno útil para meter en el equipo. El equipo en general está bastante bien montado. La única cosa que quitaría sería el Gusona por el Mega Absol o por algún estático que saliese aquí. Creo que el resto es que este Gusona tampoco aporta casi nada a la liga. Tengo al Zapdos para Lorelei. En general está todo bastante bien, menos el Gusona que es el único así que no aporta mucho. Al final me he atrevido y no he sacado al Umbreon. Todos tenéis miedo. Pues pensáis que no puedo ganar una liga sin el Umbreon. Muy equivocados. A ver, que dejo aquí a los... Supongo que tendría que dejar a los cinco para que me den los pokés. Joder, todos con no, tío. Tampoco sabía muy bien por qué ponerlo. Podría ponerlo por el Gusona, supongo. Pero no. Tranquilos, que me atrevo. Que estoy fortísimo. No. Ah, wow. Ha hecho un jojo que con la palabra... Ya te... Wow, increíble. Puto Renji. Ah, no hace nada. Feliz 18 de septiembre. Disfruten estas fiestas patrias. Se me olvida cuatro pokémonchos para usted. Oye, Galbantula ha salido otra vez. No ha salido el otro día. A lo mejor se ha dejado la imagen. No creo que toque que queda para estas fiestas. 21 horas. Pásenlo bien. Piénsale, el COVID y se toman pasen las llaves. Joder. Fongus... Escre... ¡Uh! ¡Uh! Spritz y toque de Maru. ¿El yate de la izquierda no funciona? Sí, se ha dejado el... El Sprite, creo. ¿Eso o que simplemente... Se ha personificado en un Galbantula? Supongo que será algo de... ¡Hostia! Ha salido con Regenerador. Y cadenado, Tóxico, Rho... ¡Uff! El Among Us me está llamando mucho, eh. Os he dicho lo del... Lo del Umbren, pero ahora he visto a este que ha salido bueno en Defensa Especial y... Y la verdad es que me está llamando a meterlo en el equipo, eh. ¡Ahí, Spirith! ¡Uh! ¡El Skrelp! Este también es muy bueno. ¡Eh! Tóque de Maru es mejor de lo que pensaba. ¡Tiene Sturdy, tío! ¡Tiene robustez! Aquí faltan estáticos, ¿no? No sé si los he metido todos al final. Eh... Renji dice que recuerda a iniciar los eventos. Ah, al reiniciarlos se pondrán el resto. Vale. Tengo que ver quién empecé los reiniciados. Es que sacamos una barbaridad de estáticos, eh. Mirad aquí. Todo esto que hay aquí abajo. ¡Yisus! Será dentro. Ah, reiniciando eventos. Soy yo de que... Tierra. No lo pillo. En Tierra. ¿Tierra? ¿Bú? Pokémon... No lo entiendo. Pero yo lo escojo. Pone Tierra, no Tierra. ¡Pone Tierra! ¡Hostia! ¡Una poción, loco! Otro con robustez. Eligar, Heracross... Moxie. ¡Uf! ¡Cuánto ataque tiene este Pokémon sin nada, tío! ¡Qué barbaridad! Y un Drillbur. Creo que Skabalier sale más rentable que... Que Gusona, eh. Estoy entre el Skabalier y la bonga. Es que ha salido antes. Tengo mis dudas. Sí, es cierto, tiene fisura. Aunque, bueno, tampoco es una locura el movimiento, eh. Cabra puto, vuelve a tocar la moral por Discord. ¿He dicho Skabalier? ¿He dicho Skabalier? Ah, nada. De acá, tú sí que eres puto. Nada, ahora ese es Skabalier. Todo por el culo. A ver, de lo que ha salido interesante está el... El Skrelp. El Fungus. Y... Quizás el Togedemaru. Para equipo... Me quitaría este. Bueno, el Drillbur también está bien. Hoy hay un 35% de probabilidades de que no obtenga la victoria. Gracias al haber obtenido 35 Pokémon en 35 capítulos de 35 minutos. En verdad, más. 35 meses suscrito. Sí, 35. El número mágico. Increíble. El último 35 no lo ha dicho. La dejo ahí en el aire. Rilly, gracias por los 35 mesazos, compañero. No es moco de pavo. ¿Qué hacemos? ¿Ponemos el Drillbur o qué? Acero... Tierra mejor que... Que Tierra Dragón, creo yo. El Gliscor. No me acaba. Ese se vuela a mongus. Esto tiene unas ganas de surfear que no veas. Por la horda. Hostia, agarré de Averick. Gracias por la raid, compañero. Imagino que eso es algún tipo de indirecta para que me haga horda. En Shadowlands, ¿verdad? Tengo ciertas dudas. Cuántas gracias por la razón, compañero. El Esclepe es Veneno Dragón. Ya. Voy a... Voy a llevar el Drill... Es que... Es eso o el Mega Absol y rotar al Zapdos y no me acaba de la idea. Voy a llevar al Drillbur. Vamos a llevar al mismo equipo y al Drillbur en vez de... Del Flygon, ¿vale? No sé, el ancla la ha llevado todo el bloque y quitarla ahora me sabe un poco mal por la Z. Más seguro que me ganqué a máximo antes de llegar a la liga. A ver... Droga. Caramexones. Ah, por cierto, he sacado la MT de Rayo Hielo al final en el casino, ¿vale? Para... Para ver si se la pongo al Milotic para encarar a Lance, que supongo que tendrá Pokémonchos bastante jodidos. Vamos a dejar el Drillbur al nivel que pertoca. Vamos a pasarnos... Creo que no me va a faltar ni pasar por el Recuerda Movimientos, pero voy a pasar igualmente. Vamos a dejarlo al 80, 81. Tiramos lo sobrante. Y es la Corsita. Ya, pero llevo... A ver, ahora en este bloque creo que a partir de ahora lo que haremos en los loques será... En vez de llevar megas siempre, dije de los loques, en los loques que se pueda tener mega evoluciones, llevar legendarios que tengan 600 o menos stats. Stats que hay megas que son más fuertes, que tienen más de 600 stats, mega agron y todos esos tienen más stats que este Zapdos, por ejemplo. Así que no voy a llevar una mega y un legendario a la vez, me parece demasiado. Guau, cuánto ataque, tío. Pero es igual de endeble, tío, que el Flygon, en verdad. Aún le falta ponerle droga. ¿Cuál es la otra habilidad del... De Escadril? Aparte de... Del cuerpo puro este. Vamos a ver si puedo prender cabeza de hierro. Pompemoldes. Espero que me quedo con la que tiene, entonces. Si se llama un crítico de cualquier cosa se va a morir. Dame yo, dame yo. Tiene que darle un adrueno para el gimnasio, por cierto. ¡Ah, sopa! Gracias por el premio, amigo. Bienvenido. Disfruta del contenido. A ver si ganamos esta liga. Voy al recuerda movimientos y nos vamos ya para la liga. Pompemoldes se fuma la robustez y cosas así, cabra. Sí, ya voy. Ya voy a hacer lo de las drogas. Aislados. Ponle mote, cierto. Espera. Es que no me acordaba de los estáticos. Lo he preparado todo y cuando digo, va, ya tengo esto para empezar. He visto los barcos. Con la puta. ¡Hola! Enseñale cabeza de hierro a mi... A mi escadrille, por favor. Eh, 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 eh... ¿No tiene? ¡Buah! ¡Uf! Danza espada. ¡Buah! Lo malo es que es muy endeble, tío. Hay que atreverse mucho a hacer una danza espada. Con esta cosa. Es solo tener delante a un tipo eléctrico, ¿eh? Con pocos ataques de otras cosas. Pero lo único interesante que le puedo recordar de metal es garra metal. Voy a ponerle la danza espada, pero... Es muy improbable que lo utilice. Tiene taladrado de terremoto, fuera taladradora. Y no tengo nada interesante de tipo acero, creo, aquí en las MTs. No. El único que tengo es especial. Fuego resplandor. Pues Nepe va a ser el tipo tierra que no llevo sacando en todo lo que... ¿Qué hago? Le pongo ataque y velocidad a esta cosa, ¿no? Y ya está. 100 y 100. Sin ponerle 250. Correr. Ese tiene avalancha. Tiene avalancha ya de base. Vámonos. Que tenemos que terminar la calle Victoria. Creo que puedo evitar casi todos los entrenadores. O todos los entrenadores que quedaban ya. Así no la alargamos más. Que además estaba desnivelada esa calle Victoria. 10 carburantes y 10 proteínas. Y a correr. Si esos son 100 EPS en cada. No es la gran cosa. Porque si me tengo que poner ahora en directo a entrenar los EPS, me vuelvo loco. Le cambio el mote y nos vamos. Espero que para Lance el Miloti con Rayo Hielo sea suficiente, por cierto. Es la primera vez que no preparo a un tipo hielo real para Lance. Le valió el carrote. Sí, he apagado el repartido. No te preocupes. Igualmente. La liga. Una vez pise la liga ya... Es que no lo sabíamos, ¿eh? ¿What? ¿Y estas setas? No sabíamos el nivel de la liga. Y está ahí bien pillado por los pelos. El mote del escadril. Ah, eso es para verle los EPS, coño. Vida y ataque. Es que se llama mote, tío. Ja, ja. Yo voy a ponerle fisurita. Pero creo que le queda mejor este. Ah, es chica, por cierto. Jefe. ¡Ay! ¡El cabalier! Joder, tío. Uno no se puede equivocar, ¿eh? La madre que os parió. Es trapo, ya ves. Va, que alguien ponga un pol. A ver cuántos pensáis que voy a ganar con una vida. Voy a tanquear por el camino. Estoy más convencido que me hagan que al máximo antes de llegar. A ver si consigo no comerme ningún trainer. Hostia, no llevo fuerza ahora. Tenía Kars, ¿no? Ah, sí, sí que la tiene. Miren mal que me ha dado cuenta. Porque si no... No voy a ponerle ataques buenos. ¡Una puzle para niños! He ganado. Tienes mucha fe en la comunidad que ahora, ya ves. Soy un romántico. Ah, esa piedra de ahí... La he tirado, ¿no? Antes no estaba ahí. Me ha vuelto para atrás. Ah, no. Ahí había un objeto detrás de ella, coño. Eso es un normal. Joder, tendré que ir a mano aquí cada vez. Sí, tío. La puta piedra se resetea cuando sales de cámara. Es una cosa rarísima. Menos va que no llevo el revartidor puesto. Los niveles de esta calle Victoria han sido decepcionantes. Por eso estoy pasando ya directamente. Porque se ve que... De alguna forma... Los putos niveles de la liga también están realmente pegados al resto. Lo cual es más raro aún. La liga está al 85. Giovanni está al 80. El rival al 82. O al 81. Una cosa así. Y... Y la liga al 85, tío. ¿Qué por la vida que tengo aquí? Tengo que bajar a tirar la otra, tío. Tengo que subir a tirar la bola otra vez. Me cago en Dios. Madre de los parió. Macar, sí, hijo. Empuja. Vamos bien así, ¿no? Sí. La pelota mágica. Que vuelva a su sitio. Es súper raro, tío. No lo supero. Va. Que le estoy pegando vergazos. Había que tirarla, creo. Ahora nos vamos a pasar por aquí. Ya. Bueno. Pop. Sí, ¿veis? Había que tirarla. Dios, como me hagas dar la vuelta entera otra vez, me llamo en tu puta madre al salir de cámara. Juan, no os ganaba esta liga. No sé de quién hablas. ¿Habéis visto con qué maestría ha evitado el combate doble? Creo que este me lo tendría que comer. Ah, pues no. Vale. Pues prácticamente podría haber abierto aquí. Si no me ganqué a Máximo por el camino. Creo que podemos abrir tranquilamente. Podría haber abierto tranquilamente en la liga. Ah, lo he dicho. Estaba más claro que iba a ganqué a Máximo. ¿El Armando decíais que va primero? Nueva ruta. Ah, pues puede ser. Aunque ya no creo que ponga a nadie aquí. Bueno. Vamos allá, Máximo. Lucha con todas tus fuerzas. Seis Pomecos de Máximo. Toma, Skarmoni de primero. ¿Quién decía que era el maldo, tío? Pudos mentirosos. Chispazo que te parió. ¿Tendrás Sturby? ¿Tienes robustez? ¿Tienes robustez? ¿Tienes robustez? ¡Nain! A tomar por el culo el Skarmoni. Eh, pues ni tan mal, ¿no? ¡Armaldo! Le puedo sacar el Poké de lucha o mi Poké de agua. El Poké de lucha raré tampoco porque es bicho. Tú no tenías esa avalancha, ¿no? A regresar a los movimientos antes de la liga. ¿Cuánta experiencia le queda a Miloti para subir? Aún le queda bastante. Voy a sacar a Miloti. Es que le hace... Le hace súper eficaz. ¡Qué buen Pokémon, tío! Me cago en la puta. Uno, dos carros. Lo va a destruir. Buah, le saca un huevo de niveles. ¡Toma! Protección. Me acaba de hacer el notas. Buena protección, crack. Tío, pero... Vamos a ver. Ya está bien. Eso que la haga yo bien, pero que la hagan los demás está mal. Y porque he sido bueno y no he querido muy ponerle encima al Umbreon. El Umbreon encima del Miloti, por cierto. Para que surfease. Si no hubiera sido esto, a la puta, a la primera. Ah, claro. ¿Qué más tienes, crack? Uf, ojo a la experiencia, ¿eh? Crávely. Con labartito. El lagartito con la tontería lleva todo el loco aquí, ¿eh? Haciendo la del ovejito. Tío, el máximo tiene menos nivel que el rival. O sea, que me cago en la puta madre. Ah, eso tiene mucha defensa, ¿eh? Ahí está. Amnesia... Y te vas a casa. Voy a restaurar todo, lol. ¿Cuántos tendrá esta vez? Y ir cortándolos uno. Pero los vas a gastar todos aquí, ¿eh? Dos. Oh, ¿solo dos? Se me hace raro, ¿eh? Metagross. Metagross. Me he subido con el Moxie, pero... Al Metagross lo va a destruir Kars de una... ¡Erupción! De un envite inio. Eh, Kars está ahí, porque... Necesitas fuego, checo. Y luego lo quitas. Así todo el rato. Toma, en mi teinio. Buah, lo va a destruir. Estaba más claro que le va a matar. Este tiene demasiado ataque, tío. Tiene como 300 y pico. ¡Hasta luego, Metagross! ¡Uh, escadril! Podría quedarme con este, para un puñetazo y matarlo. O mojarlo. Voy a mojarlo. ¡Uf! Los niveles de esta recta final del juego están fatal. Están muy mal. Demasiado para mi gusto. Pero bueno. El resto del juego ha estado pasable. Ah, para mal en la liga. Agro no, ¿eh? Puedo quedarme con Carrot y cuánta experiencia le queda. O sacar al lagartito, que es por cuatro. ¡Ah! Bueno, tendrá robustez seguramente. Pero ya no le quedan consumibles, ¿no? O 78. ¡A la puta! Estaba claro que tendría robustez. Toma cabeza de hierro. El último ataque que vas a hacer. Oye, a ver. Ha tirado dos restaurar todos en el mismo Pokémon. Y ahora está tirando más aquí. Tres, ¿no? Joder, macho. ¿Pero qué es esto? Ya está bien, ¿no? Tres es un número suficiente. Pues cuatro. Me parece correcto. Vale. Menos mal que no tienes cinco. Joder, Máximo. Me cago en la puta. ¡Lárguese! ¡Espropiese! Felicidades, Carita. Es realmente fuerte. Estoy orgulloso de haber luchado contra alguien como tú. Toma su tensión es de ser de gran ayuda. Meta grosita. Podrías haberlo usado tú, subnormal. Venga, Máximo. Venga, Máximo. En verdad ha sido el más random de este juego. No sé ni por qué apareces. Te empieza a decir no sé qué los fósiles y te aparece en la liga, ¿sabes? Hay algo ahí a la derecha. Tío, pero. Tengo retraso, tío. A ver. ¿Cómo se está en el ruta 23? Creo que la ruta 23 es la de abajo, ¿eh, chicos? Creo que está repetida. Ah, pues no. No, sí, ¿veis? Aquí está la ruta 23. La meseta Nid no tiene pomecos. What? Está aquí el arbusto, tío. Ay, bueno, ¿qué? Queda mirar los consumibles para sacar restaurados. ¿Queréis que hagamos el jueguito del azul otra vez? ¿De la moneda de los azules? O lo dejo pasar. ¿Qué tengo por aquí? Oh, no, no. What? A ver, tenemos dos revires máximos. Que serían dos restauratorados fuera de combate. Olvido mis mierdas. ¿No comentamos algo al respecto de esto? Y los revires que dan curas totales. Creo que al final cambié eso. Pero no me acuerdo. No sé si al final fue revires máximos por apuesta y los revires por otra cosa. No recuerdo. Debería revisar mis últimos episodios de los loques cuando proponga un cambio para luego llegar al siguiente y no liarla. Tiraste 10 revires el otro día. Eh, no. Que yo recuerde. Y vas a hacerlo con las monedas así y te quedas sin consumibles. Pero a ver, puede... Es un lastogamble. O sea, puedo... Puedo conseguir el doble de consumibles. O ninguno. Puedo tener mucha suerte, ¿sabes? ¿No? Bueno, voy a poner un poll. Tengo curiosidad. Sería gracioso perder el bloque por un poll. ¿Sí o no? ¿Queréis la apuesta? O tiro para adelante. Ahora tirad el gacho, sale mal. ¡Ay! Ah, sí, ya recuerdo lo que hice. Dije, voy a ponerme todos los curas totales que quiera fuera de combate y los restaurar. Todos los que ponía en el esto los dejaba como pociones que no tenía en el inventario para no liarme. Creo que fue eso. Toma, el sí está en el 58% y el no en 42%. Déjame votar con mí. Déjame salvarte. Ya he puesto la votación. Debería ser más capitalista. Saldría exitoso. Ah, sabéis cómo va, ¿no? Serán cuatro tiradas. O sea, si tengo dos revires máximos serán cuatro tiradas y si me sale bien por cada moneda azul que salga será un consumible para fuera de combate. Así que pueden ser cuatro o ninguno. Y de la forma tradicional serían dos. ¿Para qué es la votación? Para gachear en directo. Las buenas son rojos. No, es la azul. La roja es la mala. Toma por culpa de azul. Vale, pues ha ganado el sí así que la gente quiere gachear. Tengo dos revires máximos. Vamos a poner el el cabra random.exe. Voy a moverlo. ¡VIVA LA DIOSA! Oye, Renji, ¿puedes quitar esta basura? ¿Sabes qué? Pues le doy a moverse a la puta barra. Me llevo... Lo que voy a hacer es que no me acuerdo nunca la moveré desde la izquierda en vez de la derecha. Y esta mierda, pues no me pasa la base. No quería que me da base. ¡Ay! En fin. La droga. Está altísimo, por cierto, mijo. Le he quitado porque he visto la barra en rojo. Vale, pues lo dicho. Aquí están las azul coins y las rojo coins. Los consumibles hemos creado que son dos, por lo tanto van a ser cuatro las tiradas posibles. Vamos a hacerlas esta vez. Aquí tenemos una base. Y... Cuando salga por tirada un rojo es que no tenemos consumible fuera de combate. Si es una azul por cada tirada es un consumible fuera de combate para la liga. ¿Vale? ¿Qué lado? Y lo que salga por tirada esos compras. Ah... No. Me gusta más mi sistema. Vamos con la primera. Así consigo que odiéis más a rojo porque es el malo. ¡Vamos allá! Primera tirada. ¿Tenemos consumible? ¡Yes! Azul siempre trae cosas buenas para el canal. Uno de cuatro. Segunda tirada. ¡Oh! ¡Maldita sea! Tercera tirada. ¡Vamos, azul! ¡Yes! Dos y la última tirada. Ya ha salido equitativo. O sea, lo mismo que hubiera salido si no hubiera hecho nada. Y podemos salir con más uno. Azul siempre paga sus deudas. Todo perfecto. Tres consumibles en vez de dos. Le he ganado al chat. Tenía poquísimo dinero por haber conseguido los... el rayo de hielo, tío. Vale. Eh... Eso se ha trucado. ¿What? Es el mismo que la última vez. Tío, por favor, un momento. Voy a hacer una cosa, ¿vale, chicos? Antes de empezar la liga. Que es que si no, me va a pasar lo mismo que la otra vez. Voy a mover los consumibles arriba del todo, ¿vale? Antes de que ocurra una desgracia. ¡Toma! Buenísima, creo que... Gracias por los cinco mesazos, tío. O cinco mesazos. Gracias por los cinco regalos, compañero. No sé por qué he visto cinco y pensaba que eran cinco meses. Tengo retraso. Muchas, muchas gracias por los regalitos, tío. Regalitos, chat. Regalitos. Dele las gracias. Algunas cositas tenemos aquí. Voy a hacer una cosa que me lleva mosqueando todo el lock que es que hay una poción en el puto ordenador que es la del principio que lleva ahí todo el lock y no la he cogido. Así que la voy a coger ahora. ¿Ah, si pero pociones al final las gastamos? Sí, parece, ¿no? Vale, a ver. ¿Y qué puta poción me pongo yo? ¿Puedo poner hiper pociones en vez de los restauratodos fuera de combate? Para no liarme. Bueno, es que hay pokés que tienen más de 200 de vidas ese problema. Ah, bueno, chat. Recordadme los restauratodos que voy gastando. Yo me fío. ¿Ahora has gastado todos los restauratodos y no has empezado? ¡La poción! Que lleva aquí toda la puta historia, tío. Cago en la puta. No tienes mega, pero tengo al Zapdos. Es lo mismo. Vale, pues voy a coger tres restauratodos de fuera de combate. Y... repasemos, ¿vale? Vamos a ver los movimientos. Vuelo del Zapdos se va para afuera. Ahí está Ondatrueno. El problema es que realmente no creo que use Ondatrueno para mucho, ¿eh? Así que... Debería quitarle a Ondatrueno y ponerle algo utilizable. La movida es que no hay muchas cosas que le pueda enseñar al Zapdos. Le voy a poner tóxico, tío. Siempre funciona. A la vieja confiable. Y el Rayo de Hielo se lo pondré solo para lanza al Milotic, ¿eh? Puyo Trueno, ¿te imaginas? Lanza Dragón. Voy a prenderlo todo, Dios, en este juego. No se la pongo porque parece una burrada, ¿eh? Si no se la hubiera puesto. Le voy a poner Trueno en vez del vuelo. No creo que lo use, pero en alguna situación en la cual me haga falta pegar o pegar puede ser buena idea. Creo que el vecino estaba con el taladro. Kars, le voy a quitar la fuerza que no le vale para nada. Y creo que ya estaría... ¡Eh! Puede joya de luz. Se la voy a poner ¿por qué no? En algún momento que alguien se pueda comer un pedrazo por cuatro puede estar mejor que la electricidad, supongo. Imán para alzados. Buena idea, de hecho. Ah, iba a revisar los objetos ahora igualmente. ¿Terremoto o llamarada? No, es físico este. Vale, eh, los objetos. Carantoña de hada. Es que creo que Carantoña no la puede prender nadie. Oye. Pues. No, no es... Esto no es un random. Es... Aún tienen ciertas lógicas los movimientos que se pueden aprender. Tóxico vuelo, respiro, balanzados. ¿No os veis como no soy yo, chat? No soy yo el que pone estas cosas. Ya tiene tóxico el Milotic. Dejémoslo ahí, tranquilo. Estoy intentando quitarme un poquito el estigma del Stunler. Por eso no estoy jugando con el hombre. Ah, el Magnemite, tío. Vale, los objetos. ¿Qué tenemos aquí? Max PP. Ahora miro los PP's. Electrizador. Esto no hace nada. La charrizadita, el imán para el Zapdos. Y toda la bola de humo que no me alevan a nada. Aún tenemos puta mierda, tío. La garra la tiene el Milotic. No tengo restos porque no está. Y vallas tan pocos que haya muchas. Cereza, Tania, pavalla. Pavalla. Vaya mierda. Este juego ha laqueado un montón de... de vallas, eh. Ni una valla cidra en todo el juego. Rápido que la liga no se pasa en una hora. Es que estoy pensando aún en Lance. Lance, mi única idea que tengo actualmente es poner rayo hielo a este Pokémon y tirar pa'lante. Es eso, quitar a Dieguito y poner al... al Poké este, al Mega Absol y rotar al Zapdos. Pero es que para Lorelei iba a usar a este. Casi todos son de agua. También hay un montón de hielos, pero bueno. Esperemos que... que aguante suficiente. Yo conseguí más vallas. Estaban en los tiles de césped con puntitos. ¿En serio? O sea, que estaba bugueado. Puta madre. Pero sí, podría haber sacado a Anguilo para Lorelei, pero no sé. No creo que tienen al Zapdos tan fácilmente. No tienen mala defensa especial. Jate con mis dudas. Quizás no he preparado bien el combate con Lorelei. Si le podía poner a este Pokémon para combate de Lorelei algún movimiento de tipo eléctrico, por si las moscas estaría mejor. No, deja. Energibola. Ya, es hielo, pero la cosa es de Lorelei y es que en teoría tiene un montón de Pokémon de agua. También tengo Lagartito, no os preocupéis. Lagartito hace horrores también. Tengo a los dos ahí preparados. Normal habría con un Lapras, ¿no? Con un Jinx. No me acuerdo. Voy a dejar a Lagartito primero. Activamos el repartidor y vamos para allá con Emote Mode ya, chicos. Que si no me quedo aquí hasta mañana. Voy a dejar ese surf, sí. Pega más que el Skaldari me gusta. Hey, gracias a los seis mensajes, compañero. Vamos para allá, chicos. Ahí se queda el Emote Mode. Voy a guardar por si las moscas... Uh, voy en piloto automático. ¿Ah? ¿Otú eres Lorelei? ¿Esta haría Pokémon? Yo soy... Hostia, pues que es Pride más raro tiene, ¿no? Aquí. ¡Vamos allá! ¿Verdad con Jinx o con el Lapras? ¡Oh, Cloyster! ¡Uf! No es lo mejor que llevo para el Cloyster. Es mejor ataques especiales. Pero lo he hecho pecho ya. Dale con la patada salto alto. Es que tiene mucha defensa esto, ¿eh? ¡Uh! ¡Dios! ¡Lo ha destruido! ¡Eso tiene un Cristo de defensa, en serio! ¡Uf! El Moxie. A lo mejor me quedo con este, ¿eh? El Jinx. Voy a quedarme. No era muy rápido, ¿no? ¿Tienes pabila? No, no. Eso físico no hace nada. ¿Por qué tienes pabila? ¿No jueves? A llevar doble bofetón, loco. Déjate de cosas raras. Y que le casca una lanza de agua. Deartic. Es que ya tiene muy poca vida este poke. Bueno, aunque tiene dos Moxies, lo malo es que es lento. ¿Dónde se me atrevo? No sé la velocidad de Deartic. Y este es muy, muy lento sin lanzas dragones. Es solo hielo. Voy a sacar a Kars. Es la única ocasión real de solo encontrarte a un tipo de hielo. Le casco con fuego y a tomar por el culo. Me gustaría no usar envite de ignio, pero tengo mis dudas y lo voy a tirar de una. A ver. ¡Pega horrores este bicho, tío! ¡Vaya viajes! ¡Qué espectáculo! ¡Aurorus! ¡Pero qué hijo de la gran puta el que ha puesto usted aquí, ¿no? ¡Ah! ¡Plasados de Vietnam! Vamos a sacarle el agüita a este. Por spamilado. No hay exa-kill posible. Aquí no tienes que matar a ninguno. Es que prefiero surf, ¿eh? Muy raro que me... Hay algunos que se salvan con el escaldar. Bueno, aún así aguanto aún en cabrón. joya de luz. Ah, es un ataque especial, eso. No lo va a quitar tonto. Ahora le cascaré una poción al Karotic y todos están amigos. ¡Uh! ¡Venga, hombre! ¡Le pegas el crítico después! Pues... Joder, sí que aguanta la Aurorus, tío. Da igual que sube. Ya, estamos en la liga. El Lapras. Lapras era muy defensivo también. Tiene absorber agua. Le puedo cascar tóxicos. Le voy a cascar tóxico. Tranquilamente. Y me voy a poner a hacer recuperaciones y protecciones y ya peleamos con uno. No tiene nada para matar a Karotic. Así ahorro consumibles. Y hace raíz o confuso de una, ¿sabes? Hijo de puta. Cago en tu puta madre. No te pegues, ¿eh? No le pegues al pato. Esa es. Vale, estamos bien. Te había hecho protección. Oh, golpe de cuerpo. ¡Ah! Te envenenaste. Protégete. Amigos. Hemos venido a ganar. Hoy venimos a ganar. No a que os lo paséis bien. Las dos cosas no son compatibles. Hay que sacar dos ligas consecutivas. Mirad cómo va muriendo poco a poco. Música para mis oídos. Es que es lo que he dicho. No tenía nada para Karotic. Es lo más rentable. Y además me salía a cuenta curarme. ¿What? ¿Vaya cidra? Tch. Las únicas... Las vallas que no encontraba. El problema es que a lo mejor se echa un restaurar todo. Le he puesto el más PP a la recuperación de este. No hay paralices, ¿eh? No tenemos curas totales igualmente. ¡Ah! ¡Muriste! Vale, perfecto. Hemos pasado la primera piedra. Vale. Al carallo. Vamos a usar una poción normal. La poción del PC de todo el juego en Karotic. Vale. Un restaurar todo fuera de combate para lagartito. Solo teníamos uno nosotros, ¿verdad? Tenemos tres de fuera de combate. Sí, el único poké realmente que se ha pasado un poquito de la historia es Karotic, pero ya hemos entrado al... al... al alto mando, así que bueno. Cosas que han ocurrido. Le he hecho la culpa al juego y que tiene los niveles muy rar unos al final del juego. Vale, este era luchador y agua, ¿no? Agua. ¡Ah! Luchador y tenía tipo roca, creo. Creo que sí. No sé si abrir con elza. Sí, creo que abrir con Onix en el original. Si mal, no recuerdo. El que más... El que más miedo me da es Lance. Que no sé qué le habrán puesto extra a esto. ¡Uhú! ¡Relaja! Esta sí que no la he visto venir, ¿eh? A ver, tengo un plan. Es muy probable que tenga patada salto alta, ¿eh? Esto es extremadamente malo. Porque encima la mezcla de tipos de ese Pokémon no me hace poder sacarle a HBP para que no me pegue con nada. Y un cambio aquí me jode vivo, ¿eh? 200 de defensa. Casi 300 de vida. Pff, jugármela al crítico, tío. Pero es que si cuela otra danza espada al cambio estamos jodidos. Hijo de puta, tío. Pua, pero una patada salto alta con danza espada eso duele un huevo, ¿eh? A ver, puedo sacar al Zapdos y... Pff. Rezar para que no haga una danza espada, el cambio. Y que vaya a pegarme. Que le pegue menos y que con suerte le metan en la parálisis. Pero creo que... Pff, es que pegarle con Surf tampoco es una gran solución. Eh, tenía Marble Scale, es verdad, pero no. Me tiene que meter en un estado alterado. Creo que voy a hacer Surf Protección. Y así le veo el ataque. Espero que lo pegue con un crítico, si no vamos a perder el forma muy lamentable. Esto ya es extremadamente peligroso. Estoy casi seguro que tiene patadas salto alta, ¿eh? O la plancha mierda esa rara. No, la plancha creo que no está ni programada en el juego. Va a ir delante mía. Si tiro Protección a toda otra danza espada, vamos a la mierda. Creo que si pega con una patada salto alta y me da, me va a matar. Y si cambio, Zardos creo que no es ni más rápido que Haulich. Y esa cosa corre mucho. 170 no es más rápido. 30 por encima tampoco va a ser la diferencia. 183 de defensa. Si tuviera claro que es más rápido, es que eso corra un huevo. Voy a jugármela a una moneda. Cuando tengo decisiones difíciles en los bloques, no lo veis nunca, pero tiro una moneda. Ahora podéis verlo. Si sale azul, hago protección. Si sale rojo, le pego. Azul dice que haga protección. Es que lo sabía, es que lo puto sabía. Se va a matar. Es que lo puto sabía, ¿eh? Es que sabía que tenía patada salto alta. Estaba más claro que el agua que tenía patada salto alta. Ahora qué, putos haters. Ahora qué pasa con azul. Acaba de salvar el loque, putos. Es que el Haulucha de primera se ha dolido muchísimo, ¿eh? Madre que lo varío. Ojo con ese Pokémon, tú. Toxicroak. Vamos a sacar a Alita Rayo tranquilamente. Porque el resto tampoco es muy allá. azul está muerto. Pues desde la tumba ha salvado el loque. No me envenenes, anda. Pesado de los cojones. Va a curarse ahora. Bomba lodo. ¡Vamos! Me ha sacado el Zapdos del combate y tiene aún más luchadores. Es posible que tenga avalancha, puños especiales y demás mierdas. Bueno, voy a sacar a HDP que tampoco tenía mala defensa. Y bueno, tengo cabeza a Zocen. He que haberle sacado este y haberle hecho cabeza a Zocen. Pero como era veneno, no quería jugar, me era mucho. Otro gol con los bosteos. ¡Qué pesado! Al final le tiraría a Drenados porque se está subiendo la defensa. Va a bostearse otra vez. El cabeza a Zocen no le dejará rango de restaurar todo, creo. Mientras no tenga golpe bajo o alguna cosa siniestra, estamos bien. Mierda, sí que está a rango. Vale, pero se ha echado una valla a Zidra. Ya está bien, tío, que eres un pesado. Mónete. Debería matarlo, esto es especial. Qué desastre. Ah, vale. Menos mal. No falles el latigazo, se lo he lanzado pensando en que se iba a curar. Toma, crítico. A buenas horas. Minchao, le sacaría al Zandos, pero está bien jodido. Voy a dejar a hacer todo el campo. Perfecto, gracias por la prime, compañero. Un añito viéndote tanquear. Siempre contigo, señor cabra surfeadora menor que tres. Y que estoy surfeando lo justito. Detección. Detección. ¡Fallaste! Toma. Yo se aguanta poco este Pokémon. Me voy a quedar igualmente con este ya. Hostia, esto era lucha, no recuerdo qué más. ¿Normal? No lo recuerdo. Tengo dudas sobre este mongol. ¡Ah! Me río en tu puta cara. Si, el atigazo puede fallar. Bueno, lo también puede fallar. Creo que pega lo mismo que el cabeza hace en serio. ¡Ah! No tiene ataques, vete a la mierda. Pensaba tirar más de Zandos, pero en este combate. Pero no se ha dado el caso. La madre que lo varió, el puto jaulucha ese de boca. Sí me ha dolido. Solo de verlo. Vale, el Zandos se lleva un restaurar todo fuera de combate. Y ahora viene la de los fantasmas. ¡Uff! Espero que no tenga muchos mismos destinos. Quiero meter lanzas dragones al lagartito de una. Creo que va a ser lo mejor para este combate. Oh, espera, no cambiaba. Ah, no, este era el soul silver que cambiaba. Los PPS, ¿cómo vais? Eh... Bien. 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 Estamos bien. Vamos allá, amigos. Se puede. Ágata, hija de mil puntas. Sí, está usada sobre todo de fantasmas. What? No sé ni los ataques que tiene Zedinja. Pero me voy a bostear. Rencor. Me está quedando los PPS de Danza Aragón. Bueno, no tengo muchos, no te preocupes. Quiero ir delante de los fantasmas al ser posible. ¿Tenías la falla de la confusión de la parálisis? Ah, no, esta tenía las gafas. La cura total quitaba la confusión también. Ah, fíjate, no compro curas totales, son las mías, por cierto. No te pegues, ¿eh? Vale. Ahora lo pruebo, a ver si me deja la cura total. Prefiero quitarle la confusión. Vale, no voy a... Voy a resistirla. A ver cuánto pega Sedin. No sé cuánto pega Sedin ya, en serio, ¿eh? Es que prefiero que no me... No perder más vida. Sí, sí que la quita. Vale. Bueno, pues ya que la quita, me casco una Danza a Dragón más, por si las moscas. Ahí está, Rayo Confuso. Cura total. Rencor, está haciendo el imbécil. Y triturar que te parió para todos. Vale, son cuatro Danzas Dragones, estamos ya en cinco de ataque. Esto debería ser fácil. Míralo cómo baila. Usclops. Nada, es muy improbable que no se pueda hacer nada. No se me ocurre una forma que pueda pararme ahora mismo. Ahora mismo esto es una puta apisonadora. Es Dio con la apisonadora tirándosela encima de todo el mundo. Y encima luego bailando. Míralo, míralo. Es una máquina de destruir. Lo complicado es conseguir que se bostee sin que se muera. Pero te la vas a comer. Lita rayo el 81. Rotom. Ni con esas. Tu única opción es paralizarlo. Y no te va a dar tiempo. Y esto no tenía estática, tenía levitación. Esta es fuertísima. Encima no tenía forma. Nada, ni los Gengars, que tenía miedo de los Gengars. Mis Magius. Pudiste en Kalos, aquí no. Esta es mi segunda casa. Aunque lo que he dicho tiene mucho sentido porque Kalos es la primera. al carallo, compañero. ¿No vas a sacar ningún Gengar? Ahí está. En el original no tenía dos Gengars, de hecho. Quería ir delante de su Gengar. Importante. Para que no tirase mismo destino ni hiciese cosas raras. Esas. ¡Easy! Lo tenemos, amigos. Arconte, gracias por el Prime, amigo, bienvenido. Disfruta del contenido. Vamos a Kralans, que es el que más vino tenía. Le voy a quitar Tóxico y le voy a poner Rayo Hielo. Estoy por quitarle el Surf porque todos los dragones resisten el agua y no me va a sacar ningún dragón que sea débil al agua. Le voy a quitar Surf y luego para el combate del rival se lo devuelvo. Estrovalus, gracias por el Prime, amigo, bienvenido. Muchas gracias por los precios y por los subs y por el apoyo. Vale, voy a ponerle Rayo Hielo. Y le voy a quitar el Surf. El Tóxico, Protección, Recuperación, por si la cosa se pone fea. Nadie más puede aprender Rayo Hielo para Lance. Pongo que haré Ventisca a este, pero no lo veo. De pepes vamos bien. ¿Cómo va el trito? Espera, no, la Danza Dragón tiene poquísimos pepes. Voy a echar una Elixir a Lagartito. Vale, vamos de cara. Buah, se ha quedado bastante subido de nivel al resto. Al resto del equipo está en nivel de la liga. Este ha llegado justo para entrar a la liga. Y se ha quedado la primera vez que me pasa, creo. Sigo echando la culpa al juego. Bueno, Lance, ¿cuántos garchompos, salamanzos y cosas raras me vas a sacar? Tengo velocidad X, sería interesante colársela al Milotic. Sí, se la voy a colar, lo primero que voy a hacer, de hecho. Carita, voy a hablar de ti. Dirijo el alto mando, puedes llamarme Lance, el entrenador de dragones. Lo malo es que va a sacar un Yara 2, creo. O eso lo hacía el rival, no me acuerdo. Los dragones son un Pokémon míticos, son difíciles de capturar y entrenar, pero sus poderes son muy superiores, son casi invencibles. Bueno, sabes que vas a perder, ¿no? Tu desafío de la liga termina conmigo. Balance, que me da la hora, ¿eh? Vamos a pelear contra el rival después de la hora, ¿eh? O contra este. ¿Habias todo con el Yara 2, tío? Eso no se hace, hombre. Eso no se punto hace. Me cago en tu puta madre, Lance. Nada, voy a sacarle a Zaldos directo. Uf, enfado. No lo va a matar, pero va a ser doloroso. Toma, paralizado. Es verdad que al Zaldos lo pusimos bulky, además. No suelo matar Yara 2 para disfrute del chat con porcuatros, pero, bueno, era un momento de necesidad, dejémoslo ahí. Aerodactil. Vaya, hombre, he dicho un Pokémon para acá. No me hará falta el surf para nada. A ver, aún así el Milotic debería pegarle efectivo con rayo hielo. No se está vital, pero... Qué pena, tío. Es muy rápido y tal, de hecho, pero... De hecho, Dieguito no es mala idea. El problema es que solo tiene para darle con avalancha. Si tuviera la mierda esta, tío. Con rompemoldes le pongo que es que era un volador, ¿no? ¿O era solo si tiene la evitación? No me acuerdo ahora mismo. Solo con avalancha y aguanta muy poco, no me sale a cuento. Aerodactil no pega mal. A ver, se cae la Carrotic. Es más rápido que yo esa cosa, ¿eh? Roca filada. Con su puta madre. Va primero, ¿eh? Cáela antes. ¿Puedo intentar la doble protección? No, prefiero comerme en hacer recuperación. Es mejor. Guau, aguanta un huevo, tío. Hyperrayo. ¿Pero dónde vas? Eso es físico. Ese Pokémon es físico. ¿Cómo me tiré a Hyperrayo? Ahí has gilipollas. Agarra de hielo, crack. ¿Qué decía, Stop? Acá quien maneja todo 10 minutos por la burrada de la tabla de tipos que le he visto en el chat. Va a descansar ahora. Voy a hacer... No, es que... Bueno, puedo hacer vuelo y... Sí, es que quiero estar full de vida al ser posible. Haz vuelo. Venga, esas. Protección. Venga, le he hecho recuperación, realmente. Voy a la luz. What? ¿Por qué tiene tantos ataques especiales? A que le han cambiado los dragoneros por garchompos. Al puto Lance. Dragonite. Al final le he podido meter la velocidad X. Tengo que haberlo hecho en el aerodáctil, tío. Estoy gilipollas. No, qué remedio. Ahora apretaré el culo para que esto no tenga compensación. Uh, voy delante del dragonito. Buah, buenísimo. Aunque no tenga Stop, compañero. Altaria. Vaya Taipins, tú. Si fuera mega sería nada. Toma. A tomar por el culo. Vale, esto es lo que más preocupado estaba. Que el Milotic no me diese para matar a Lance. Pero tiene una burrada de por cuatro es esto. Es un espectáculo. Y le saco tres, cuatro niveles a casi todos sus pokés. Tal y como está ahora. Hijo de puta, tío. Este sí que va delante mío. Te me relajas, ¿eh? Te me bajas dos tonos, crack. A ver. A ver, a ver, a ver. Te me relajas. Te me relajas, te me relajas, te me relajas, te me relajas. Esa es. Vale, que lo parió. Tendría que haber colado a la velocidad. Eso con crítico me dejaba tiritando, ¿eh? Me dejaba en vida roja o me mataba. Toma, me ha pegado el crítico. Todo correcto. Está siendo una liga tranquila. Oh, no, hemos pasado de la hora. Me toca pelear contra el rival. Es momento de dejarlo aquí. ¿Te imaginas? Lo dejo aquí. Ay. Nada, voy a romper mi propia norma. Mi propia nombra. Nombra. Nombra, maravilloso. Mi propia norma de cortar después de la hora. Venga, pociones. Nada, es el último restaurar todo que vamos a usar realmente. Fuera de combate voy a usarlo. No, habrá otra ocasión de usarlo. Y la super poción va a ir para alzardos. Dos pociones máximas y un restaurar todo para combat. ¿Quiero tenerlo full de vida? Sí, creo que sí, Entonces los consumibles podría llevar dos. Bueno, llevaré uno de 50, pero... Ah, tampoco es para tanto. A ver cómo vais de... de movimientos. Este le faltan. No he usado al escadril en toda la... de esto, tío. A este le falta un poco también. Y esto está bien. Vale, va a abrir con el palomo, ¿no? Supongo. Vamos para allá, amigos. ¡Hola! No tanqueaste, wey, has llegado con una vida. Esto el chat no se lo cree. What is this? Vas a perder aquí por puto, me ha dicho eso. A ver. Azul, seis pokémocos. Envía un Fiendan para variar. Ojo con el Greninja, ¿eh? Ahora que me acuerdo. Tenía rayo de hielo, creo, hijo de puta. Detección. No le he devuelto el surf al Milotic. Me cago en la puta madre. Bueno, solo tiene rayo de hielo. Joder, qué subnormal que soy. Se me ha olvidado totalmente. Como, tico. Ay. Esperemos que no me haga falta mucho el surf. El Greninja con rayo de hielo tendrá un ataque de agua. El siniestro también. Es que el Greninja puede tener un montón de cosas. No quiero dejar al Zapdos delante del Greninja, que la otra vez me lo dejó tiritando. Puedo sacar el Milotic, pero tendría que hacerle tóxico protección, creo. Sí. O podría sacarle al lagartito y jugármela que la aguante. Debería aguantarla, no le va a pegar con nada efectivo. Bueno, puede tener acróbata o alguna cosa así y pegar por el aire, pero no debería matarlo de una. Le voy a pegar una piña con el de lucha. A ver el punto Greninja, el 84. ¡Demuélelo! Uf. Guanta, eh. Eres buen tanque. Esa es. Ni crítico ni pollas. Y ese no es buen tanque a tomar por el culo del Greninja. Menos mal que no estaba lloviendo ni cosas raras. Lo malo es que no voy a poder sweepearle con este. Estoy pensando en el que voy a hacer al Charizard. El galade de los cojones. Voy a sacarle alzal 2. Voy a sacarle a la espada, ¿no? Creo que sí. La actuación era este. ¡Dale con tu pico! ¡Piquéalo! Creo que no lo va a matar de una. Ah, ahí está. Chico corte. Deberíamos estar bien. Está... Es bulky el Thumb 2. Está hecho bulky. Si tienes consumibles los vas a usar ahora. Esas. Vale, está bien. Además haremos que gasto unos cuantos consumibles aquí. O todos. ¿Dos? ¿Tienes 4 como máximo, tío? ¿O cómo va esto? No creo. Tendrá 2 o 3. Como mucho. ¡Ja! Te comiste el crítico. Por puto. Era cuestión de tiempo. Tío, no había pasado esto de normal cuando me lo hacen. ya tocaba. ¡Uf! El lican rock me dejó tiritando. No tengo surf para el surf normal este, tío. Puta navidad. ¡Fres! Gracias por hablar de su compañero. Es que va a tener triturar. Nada. Debería estar bien con HB. No tiene el stab del triturar. Eh, ha evolucionado el... el rock roof que llevaba, tú. Bien, después de él. Ha hecho roca afilada directamente. No sé qué lican rock fue, pero uno me dejó tiritando. No ha pegado crítico. Espectáculo. Bueno, esto no aguanta mucho, ¿no? Aguantado suficiente porque este poke es físico. Joder, tres ya, tío. Ya está bien, ¿no? Joder, puta. Hale el daño máximo. Y ya no tires más putos consumibles. Ya está bien. Vale, ya no tire más. El triturar... Creo que va a sacar incluso menos que la roca afilada. Correcto. Mi miedo era que me empezara a pegar triturares y me bajara mucho la defensa. Vale, está bien. Lo que pasa es que me la ha dejado medio fuera del combate a este también ya. Uf, el eléctrico aéreste que al final... Tenía puño fuego, ¿verdad? Creo que sí. ¡Hostia! Vale, iba a decir ¿Puedo sacar a Diego aquí por primera puta vez? Pero está haciendo una de tumor el bicho este, tío. Pero tiene puño fuego. No me fío. Eso sí que lo vimos. Le puedo sacar alzado y hacerle... Hacerle respiro en la cara. Es que al ser a cero no me termina de... Tiene muy poca defensa. Si tuviera un poco más de defensa se lo sacaba. Mejor lo vuela de un terremoto. O sea, llegamos a la conclusión que sí que lo hubiera matado con el terremoto de Gusona, ¿verdad? Sí, lo voy a sacar. Sí, se va a hacer más rápido que el eléctrico era, además. Sí, sí que lo mata. El Gusona casi lo mata y no fue con terremoto. Esto está hecho. Hostia, el Charizard. Te falta el agua, tío. Y lo voy a matar con tóxico protección que parece a mí el barra de los hielos. Es lo único que veo. Buah, se ha quedado el 89 que ha roto, tío, al final. Qué raro nos han hecho los niveles al final. Hemos sido ajustados a todos los gimnasios, eh. O sea, cuatro niveles al Charizard. No es suficiente, crack. Por fin tienes ataques de volar, eh, compañero. No es suficiente. Hostia, qué poco le quito, tío. Echamos un poquito de fuerza. Pondahí, cría. No podés, amigo. Toma tóxico para que el chat se lo goce para acabar hoy. No es nada personal el chat. Es que me he olvidado de poner surf. No puedo surfearle correctamente. Pensad, podría haber tenido un Umbreon. Podría haber sido mucho peor. No ha ocurrido. He sido benévolo. A la puta. Dios. El resto de Pokémon no estaban mal de niveles, eh. Estaban todos muy justos. 81, 82, 83 cuando ha empezado esto. Bicampeón, loco. Estoy rotísimo. El Opalo lo voy a palmar, seguro. Tieneslo claro. Ya podéis ir con esa base. Que no va a ocurrir más esto. En lo que queda de año. Podéis saborear el momento. Se viene un año de sequía entero. A ver, un estudo regular. El final sí que ha estado un poco regulero. Los niveles han estado un poco extraños. Es lo único. Eso sí, al principio ha sido súper difícil. ¡Hey, Crab! Gracias por los regalitos, compañero. Muchas, muchas gracias. Darle las gracias, chicos. ¡Ay! Ya no hay más victorias hasta el año que viene, amigos. Sí, parece un poquetúber y todo, ya ves. Me falta gritar un poquito más. Sufrico con Twitch Prime. Eso no lo he dicho, yo lo he leído. ¡Ay! Hola, OU, que ha sido determinante para mi victoria, compañero. Vincent Santo, cambiaste el ciclo natural de la vida. Oye, el MVP de esta liga ha sido un Pokémon que ni siquiera estaba en el equipo, ¿eh? Yo no digo nada, pero si Azul no me hubiera pedido desde la tumba que tirara protección como un buen Staller que no renunciase a mis principios, hubiéramos... En serio, esa patada salto alta me iba a matar, ¿eh? Si no la fallaba me mataba, estoy segurísimo. Le pegaba un viaje al Milotic que llevaba dos danzas espadas o tres, no me acuerdo. Pero eso... Creo que llevaba dos. Eso ya era un por cuatro y eso... ¡Lúchame con Cristo! Así que Azul es mejor que Rojo a partir de este... Jeje, easy. Shadows, gracias por la razón, compañero. ¡Eh! Todo el equipo vivo, ¿eh? Creo que es de los equipos más estables que he llegado a tener, ¿eh? Cuando lo he juntado entero, ya las vidas han bajado drásticamente. O sea, han dejado de bajar drásticamente. Toma. Y a Blue corriendo. What? Bastante dolor esto, ¿no? ¡Ay! Lleguido en vivir claramente. ¡Eh! Ha matado al Electrivar, ¿eh? Ese ya va a puño fuego seguro. El resto no lo sé. Sí, tío. El lagartito se ha cruceado dos o tres gimnasios es el solo, ¿eh? ¿Cuál son tus sensaciones tan gran, más lo que el año pasado? Ah. Ah. Que... Que las tanqueadoras son determinantes. Sí. Solo diré eso. Y que azul es mejor que rojo. Jeje. Yo sigo pasándolo bien en las tanqueadoras, ¿eh? Ah. Correcto. Se ganó gracias azul y no vuestra mierda de abeja. Tirar hasta la vidrilita y lápiz, ¿eh? Bueno, en fin. Antes de que termine el domingo empezaremos Pokémonópalo de nuestro buen amigo Eguson, digo, de Enic. Así que... Stay tuned como dicen los guiris. Y eso. El domingo a las seis y treinta y cinco como siempre empezaremos. Ese no lo voy a ganar seguro. Lo tengo más claro. Pero bueno. Veremos. Estoy acostumbrado a jugar un montón de randoms y no he jugado a juegos que son difíciles, difíciles, de verdad. Y el puto Eric que le pone un montón de cosas a todo va a estar complicado. El opalo tiene spoilers de Galar, pero sí, yo he jugado a Galar. Juego a mantener. Buah, tío. Te vuelves loco, ¿eh? El mantener es prácticamente... Jugar en mantener yo creo que es prácticamente para jugar a una run que conoces, ¿eh? Porque si juegas en mantener randomizers y juegos muy difíciles que no has jugado ninguna vez lo pasas muy mal, ¿eh? ¿Qué coño es eso, tío? ¿What? Nos ha gastado la hora, tío. Es verdad. Porque si te cuelan alguna strat dura sin conocerte la run te vas al carajo, ¿eh? Sí, el opalo el domingo. Júgalo como el de la radiación. Eso lo jugamos normal, ¿no? O sea... Nuzlocke es la idea que voy a hacer. Tú me he hecho un cameo, ¿sabes? Ay... Si nacen normas. Con Nuzlocke y ya está. Lo que le va a salvar al Blast, tío, eso vuelve loco. Parece el modo oscuro de la Game Boy. ¿Qué haremos ahora, cabra? O no hacer nada, jugar al WoW o charlar. Esas son las opciones. A la moncas. O sea, comida, sí. Pero si Palmos seguramente continúa igual el Nuzlocke como hice con el Titan. No sé cuánta gente hay en el Souls ahora. El postgame, bueno. Mira, gimnasio de Brock. ¿Por qué? ¿Qué le pasa? Venga, el postgame. Pues retar a todos los líderes otra vez o alguna cosa así, ¿verdad? No sé. Nada, creo que lo dejaré por hoy, chicos. Y... Y mañana... Viro con más calma que hacer, ¿vale? Nada, muchas, muchas gracias, chicos, por haber estado en este Loki. Y parece que vamos remontando un poquito. Y esta noche a lo mejor me paso con el Yugi o alguna cosa. Seguirme en Twitter, seguirme por YouTube, por Twitch, por todos estos lares para saber cuándo estoy conectado. Y nada más. Os voy a dejar con un amigo ir a decirle cosas bonitas. ¡Hala! ¡Hasta luego!